ha crecido bastante en estos últimos en este último año y por eso lo felicito este vídeo lo hago más que nada por las personas que están en su comunidad y llega pone esto gracias por todo y es todo no y hay 465 comentarios y muchos son personas que no saben qué está pasando o qué va a pasar porque pone cuando tu youtuber favorito cuando un youtuber a que sigues pone gracias por todo y no has subido vídeos en varios días creo que empiezas a tener miedo o empiezas a sentir que algo va a pasar o que algo malo va a pasar yo no vengo aquí a decirte que sé qué va a pasar o sé específicamente o que yo me invité alguno inventé alguno simplemente él pone en el instagram en su instagram en su historia que se va a tomar no se va a ir de youtube sino simplemente está tomándose un poco más de tiempo o más bien va a estar inactivo o va a estar activo una manera más espaciada que como solía estarlo antes sabemos que tepe resurrección era de esos canales que subía vídeo casi diario si no es que diario sin falla y eso es eso es bueno no te acostumbra a ti como como persona que está suscrita a estar siempre atento o a que siempre ha sido el contenido de esta persona y cuando sueles ver este tipo de cosas entra en miedo no que va a pasar ya no hacer vídeos ahora que simplemente es eso ve a su instagram aquí abajo voy a dejar el link y checa su historia ahí va a explicar él en sus propias palabras que simplemente va a estar un poco menos activo y se entiende tepe resurrección te es algo muy muy entendible no todos tarde que temprano deseamos una pequeña un pequeño descanso de estar diario 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 habías mencionado en otro que otro uno que otro comentario uno que otro vídeo que tu trabajo era youtube y creo que es eso no llega un punto en el que así sea youtube sea twitch lo que sea si es un trabajo tarde que temprano necesitas un descanso de este trabajo entonces no pasa nada espero y estés bien espero y te tomes un tiempo de descanso y te mando de nuevo felicitaciones por el gran crecimiento que has tenido te mando un saludo y a ustedes que están aquí en este vídeo tranquilos no se va a ir a ningún lugar chequen su instagram está aquí abajo en la descripción y él lo va a explicar en sus propias palabras pero es eso se va a estar un tiempo nada más un poquito menos activo y de nuevo repito se entiende y felicidades no por su crecimiento felicidades que ya se tome este tiempo de descanso y sería todo por este vídeo nos vemos en un próximo